Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que el día de hoy nos estén acompañando. No cabe duda que el ser maestro es una de las profesiones más nobles que puede existir. Y no sólo por aquellos que se dedican a enseñar lo académico, sino por aquellos que ponen el corazón y el alma y se ocupan de cada alumno, tratando de dejarles una enseñanza más humana, de acompañarlos en su proceso de crecimiento, de conocer sus sueños y hacerlos crecer. Si me acompañan, les voy a presentar un profesor que les aseguro que en sus años de docencia se ha ocupado de esto. ¡Vénganse! Hola, ¿y todos así de qué está pasando? ¿Cómo están? ¿Buenos días? Bueno, pues, entramos hasta la cocina sin avisar. Profe, ¿cómo está? Bendecido y sorprendido, igual que ellos. Muchas gracias, muchachos. Pues el día de hoy venimos a acompañarlos para platicar un poquito de alguien que ha entregado bastantes años a la docencia, poniéndole el corazón y trabajando día a día, no sólo por ocuparse en la educación de ellos, sino también ocuparse en formar a seres humanos mejores. Profe Juan Martín, ¿cómo está? Nervioso, pero contento, muy feliz. Saludos a Edgar que nos está viendo. ¿Cuántos años tiene de maestro? Hasta el momento, gracias a Dios, en este año cumplo 21 años como profesor, como docente, disfrutando de esta vocación tan bonita que me ha dado muchas satisfacciones, como ver a profesionistas como la que tenemos aquí al lado realizada. ¿Lo mejor que le ha pasado siendo maestro? Pues es muy difícil decir una situación así en específico, pero creo que de las cosas más bonitas como profesor ha sido, como te dije hace un momento, ver a exalumnos que de una manera o de otra hemos dejado la semillita para que sean profesionales exitosos o en su defecto no necesariamente un profesionista, pero sí una persona que se dedica a su vocación y es feliz, que es el objetivo siempre, que seas feliz. ¿Usted es feliz siendo maestro? Sí, fíjate que tengo una experiencia que si se las comparto así de manera breve, cuando se inaugura o se inicia el bachillerato, yo comencé siendo prefecto, yo quería ser prefecto, tener esa experiencia. Y lo hice con muchas ganas y todo, pero me di cuenta ahí que mi vocación realmente no era ser prefecto, sino mi vocación es estar aquí, entre estas cuatro paredes, pero sobre todo en compañía de ellos, porque ellos son los que me motivan a seguir adelante, son los que me hacen llorar y sobre todo le dan sentido a mi vocación. ¿Sabe qué? Se me erizó la pila en este momento porque no solamente fue su comentario, sino estar en clases y escuchar de forma natural la manera en como se ha ganado el cariño, porque nada es gratis, se ha ganado el cariño de cada uno de sus alumnos. A veces no de todos, es parte de la moneda, no es una monedita de oro. ¿Qué materias imparte? En este momento aquí en el bachillerato damos lo que es la materia de estructura socioeconómica de México, historia de México, introducción a las ciencias sociales y el taller de teatro. En otras escuelas, como es el Motolinía, doy teatro y en la Loma Linda, un grupo, le doy historia también. ¿De todas las materias que imparte, cuál es su favorita? Ay, fíjate que como materia me gusta muchísimo la historia, pero como docente, como profesionista también amo, adoro el teatro. Y es que tengo que contarles que no hay horario que pueda limitarlo, a cualquier horario está ahí, los sábados son sagrados para el teatro y ¿qué es lo que encuentra ahí? A amigos, he encontrado una manera de plasmar la sociedad en un escenario, pero sobre todo la oportunidad de una plataforma para que muchos jóvenes se puedan desarrollar, como decíamos, ya sea profesionalmente o de manera humana. Un ejemplo tan sencillo, sencillo, perdón, lo tengo en Ángel. Ángel tenía un problema en su lengua, entró a teatro, no podía decir, por ejemplo, la palabra pastor, él decía castor y no lo podía pronunciar, pero por amor al teatro se sometió a una operación que pudo haberlo dejado con una lesión más fuerte y gracias a Dios no fue así. Y ahorita es uno de los pilares del Grupo Támara. Oye, es que el trabajo cuando se hace con amor y te unes de personas que lo hacen de la misma manera, lo único que pueden resultar son cosas buenísimas. Sí, cosas padres, por ejemplo, representar a Jalisco este año en Nuevo León, ir a la muestra de teatro de Nuevo León es algo muy padre, o ir a Guadalajara en este año, en septiembre, vamos todos los fines de semana de septiembre, vamos a estarnos presentando en el Teatro Chaplin, pues para nosotros es lo mejor que puede haber, que la gente vaya a ver. Hay una muestra interestatal que usted se trajo con la obra de teatro, su equipo, algunos premios. Sí, ya nos ha tocado, gracias a Dios, estar ganando algunos premios, ganar las muestras o algunas... Pero fíjense que sí es cierto, yo comparto mucho lo que hasta en una película infantil dicen. Los premios y todo eso realmente son superficiales porque al final de cuentas se olvidan. Lo que verdaderamente se queda es lo que hacemos, lo recuerdo, lo que se queda en el corazón, en las fotos, eso es lo que verdaderamente vale la pena. Lo demás va y viene. Profe, pues muchísimas gracias por predicar con el ejemplo y con el amor día a día frente a un grupo porque los profesores a veces son poco reconocidos, los profesores están como en el aula y después se olvidan, solamente te acompañan en el ciclo de crecimiento. Y después, pues ya pasó, pero su amor y su entrega es lo que puede marcar la diferencia en el camino de cada uno de los alumnos. Gracias. No, gracias a ustedes y sí, como dices, puede marcar o para bien o para mal, por eso es tan delicado. Dicen que un maestro puede llegar a ser el peor asesino del mundo y sí es cierto.